Estamos con el ingeniero Francisco Juncal Saleta, director del Comité Municipal del Deporte en el municipio de Álamo de Mapacho, Veracruz. Ingeniero, van a estar desarrollando importantes eventos próximamente, están ajustando detalles para seguir dándole la promoción y difusión a las diferentes disciplinas deportivas en este municipio. Antes que nada, buenas tardes, ¿qué nos puede decir al respecto? Muy buenas tardes, Che Guatilla, todo tu auditorio. Efectivamente, estamos dándole continuidad al proyecto que el ingeniero Jorge Vera viene realizando para este gobierno municipal 2018-2021 y uno de sus proyectos era el poder tener la disciplina de natación aquí en nuestro municipio. Sabemos muy bien que es algo muy importante. El día lunes dio el banderazo de arranque de las clases de natación de manera oficial y seguimos inscribiendo e invitando a la ciudadanía a que traigan a sus niños, a sus jóvenes para que aprendan esta disciplina, sobre todo por la importancia que es en nuestro municipio por los desastres naturales que siempre nos afectan, que son las inundaciones. La invitación está hecha a niños de 3 a 5 años, las clases los días sábados por la tarde, de 4 a 5 de la tarde y niños de 6 a 15 años. En el transcurso de la semana hay distintos horarios, depende de la edad, la edad de 6 a 8 años se está dando de 4 a 5 de la tarde y de 9 a 15 años se está dando de 5 a 6 de la tarde, de martes y día jueves, son los únicos días que tenemos. También como información importante, el ingeniero Jorge ha logrado a través del gobierno municipal otorgar una beca, puesto que el costo de las clases de natación son un poquito elevadas y bueno, en gestión con él va a aportar una parte, la mayor parte y solamente se va a hacer una pequeña bonificación de 60 pesos del costo de 250 que viene cobrando el maestro por alumno. Pues es interesante resaltar la continuidad que le van a estar dando a la natación aquí en el municipio de La Montenapache, ingeniero, y van a estar también promocionando ya lo que es el béisbol en las categorías menores. Efectivamente, los días jueves está viniendo un entrenador de Poza Rica a capacitar a los niños de la escuela de béisbol infantil que tenemos aquí en Álamo, en el José Chao, bueno, están todos invitados, ¿verdad? A las 5 de la tarde en el José Chao, todos los días jueves, pueden asistir a esta capacitación, es muy importante para los niños y jóvenes que deseen mejorar sus habilidades en este deporte llamado el Rey de los Deportes en Álamo-La Montenapache. ¿Algo más que quieres agregar, ingeniero? Pues sobre todo invitar a la ciudadanía, ¿verdad? El día de hoy estamos cerrando las instituciones para natación, pero puesto que la demanda es mucha en nuestro municipio, estaremos yo creo todavía el día lunes dando apertura a las instituciones de clases de natación. Pues ingeniero, gracias por toda la información, que tengas, excelente tarde, gracias. Buenas tardes.